Bienvenidos al componente de currículo del Diplomado en Fundamentación Pedagógica Didáctica. Soy Edison Cuervo, profesor del Instituto de Filosofía y de la Facultad de Educación, integrante del Grupo de Investigación FORMAF. Se busca con este espacio de reflexión sobre currículum un ejercicio de conversación sobre los asuntos de índole curricular, no desde una concepción estrictamente técnica y además alejada de la experiencia propia de los profesores. Se trata precisamente desde una perspectiva deliberativa y crítica reflexionar sobre qué es lo que este concepto de tal envergadura como lo es currículum tiene implicaciones en el que hacer de la formación. De manera contraria una concepción técnica a lo curricular, nosotros partimos desde un ejercicio de reflexión democrática, deliberativa y de construcción de ese dispositivo configurador de identidad como lo es el currículum. El currículum no es simplemente construir un plan de estudios, el currículum es un ejercicio de construir, de construcción, de una pista, de una trayectoria de formación para la configuración de una identidad profesional. Mi nombre es Melisa Giraldo González, soy profesora de la Facultad de Educación y miembro del Grupo de Investigación e Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia. Los acompañaré en el componente de currículum del Diplomado en Fundamentación Pedagógica Didáctica. El objetivo general de este componente es que ustedes puedan llegar a reconocer críticamente diferentes conceptos, teorías sobre el currículum y con ello reconocer las implicaciones que tiene la gestión curricular en las propuestas de formación de educación superior en diferentes áreas. Esto les permitirá entonces acercarse a unos elementos comunes sobre lo curricular generando un lenguaje entonces compartido para todos desde una perspectiva participativa, crítica, deliberativa y democrática. Uno de los objetivos específicos del componente es que ustedes lleguen a hacer un reconocimiento crítico de diferentes elementos, componentes, agentes y procesos curriculares que tienen lugar en la construcción de propuestas curriculares desde los elementos conceptuales que vamos a abordar en el componente. Un segundo objetivo sería discutir a propósito de los efectos prácticos de los procesos curriculares en diferentes áreas del conocimiento en la educación superior. Y finalmente quisiéramos que ustedes como profesores universitarios se aproximen a ciertas particularidades de la gestión curricular en la educación superior, lo que les permita finalmente aportar a las unidades académicas en las que van a desempeñarse. Un saludo a todos los profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Luis Fernando Vázquez y soy profesor del núcleo de currículo de la Facultad de Educación. En este caso les hablaremos del módulo de currículo en formación y pedagogía docente. El módulo tiene como función principal reconocer las nociones, los fundamentos y los enfoques teóricos que tiene el currículo en la educación superior. El módulo de currículo entonces se dedica a problematizar a las relaciones curricurales que tenemos los profesores en la universidad, como son los planes de estudio, los documentos maestro y los proyectos de programa. Los invito entonces a que conozcamos todo un mundo de conocimiento curricular universitario a través de la realización en la plataforma de las diferentes actividades. Bienvenidos y esperemos sacar el mejor provecho de este módulo curricular. Gracias.